¡Muy buenas, malafacas! Bueno, bienvenidos a este vídeo, el cual lo voy a subir como sustitución al vídeo de normal de Minecraft que debería de subir y al directo de mañana, y ahora veréis por qué. Bien, pues resulta que mañana voy a trabajar como teleoperador, ya os dije en el anterior vídeo. ¿Qué haces, Raypio? ¿Qué haces en este trabajo? Bueno, pues lo que hago en este trabajo es básicamente funcionar como teleoperador, efectivamente. Es decir, yo cojo llamadas, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No puedo decir su nombre, por favor. Y hoy tengo que ir a ese lugar mismamente para coger un maldito papel. Sí, efectivamente, me han llamado ayer de que tenía que ir hoy a IFEMA para recoger un maldito papel. Así que voy a ir a ese lugar, voy a grabarlo y vamos a darnos un paseillo por la city. Bien, también quería deciros que ayer estuve de fiesta por la noche, básicamente lo he estado poniendo por Twitter, y me podéis seguir ahí para saber básicamente lo que estoy haciendo en cada momento de mi vida, porque lo voy poniendo por ahí. Y let's go, motherfuckers. Sí, ayer efectivamente me fui de fiesta con un colega por Madrid y fue realmente épico. Simplemente, bueno, estuvimos en su casa, luego salimos por ahí de bares, luego pues vimos un montón de discotecas, grabamos un montón, con lo cual a lo mejor incluso tengo algún clip. En cámara, no estoy en cámara, tío. Le teníamos que haber dado las putas galletas. Tú, ahora vamos ahí, tío. Le teníamos que haber dado las putas galletas. No, 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 no. ¡Brasil! 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 What up, what up, what up, what up. No sé si se puede ver bien, pero vamos ahora a una discoteca de trance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, básicamente he llegado hoy a las 3 de la tarde a mi casa Después de una noche muy ajetreada Y bueno, prácticamente no he dormido O sea que no he podido grabar vídeo, es imposible Lo único que voy a grabar va a ser esto Y bien, mañana, ¿a qué hora trabajo? Bueno, mañana empiezo a trabajar a las 7 de la tarde Y termino a la 1 y media de la mañana Así, efectivamente, tendré que coger un taxi desde allí Porque desde allí a mi casa hay una hora y pico de viaje O sea que es una barbaridad Pero bueno, that's my life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, estoy solo en el bus Cosa que nunca me había pasado Pero es Hawái Bueno chavales, deciros que son unos capullos los tíos responsables del trabajo este que voy a realizar Ya que bueno, he estado varios días yendo allí A IFEMA para hacer cursillos y demás Y justamente a un día de empezar a trabajar Me llaman diciendo que tengo que volver a recoger un mísero papel Que esa va a ser la misión de hoy Recoger un maldito papel Y digo, ¿me tengo que tragar dos horas de viaje solo para conseguir un papel? Pues sí, efectivamente sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya nos hemos bajado del metro Y ahora vamos a ir a IFEMA Vamos a ir a recoger el maldito papel Les voy a escupir en la cara y les voy a decir ¡Esta puta! No, 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 mentira, eso no Oh yeah Ok, mazacas, pues aquí estamos Feria de Madrid Vamos allá Vamos a intentar coger el papelito No sé dónde tengo que ir Supongo que en la recepción me darán el papel No tengo ni la menor idea Pero bueno, vamos a buscar por nuestro instinto animal El lugar donde va a estar mi acreditación Para que mañana pueda trabajar Porque sin ello no puedo trabajar mañana Básicamente Y no cobro los 60 euros que me van a dar ¿No? Navidad, navidad, dulce navidad Alegría en este día de me cago en to Ja Police ¿Se ayer? Sí ¿Tiene acreditación? Sí, es que justamente me dijeron que viniera aquí A recoger una acreditación para mañana Para el día de... Pero lo de la recepción está cerrado Ya se han ido a las 4 y media ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí Anda, ¿y ahora cómo han hecho recojo la acreditación? Pues eso ya no lo sé Es que supuestamente las que tenían que entregar Ya las había entregado Vaya Vale, chavales Pues tenemos un problema Aquí es donde voy a trabajar yo Básicamente Bueno, en ese pabellón de allí Justamente Ese es el pabellón Y tenemos un problema Porque me acaban de comentar Que ya no dan acreditaciones Toma ya O sea, que básicamente no tengo ni idea De si mañana voy a poder trabajar o no ¿Cómo te quedas, eh? Después de venir aquí una hora y pico de viaje Y ahora me dicen que es que no Que es que no hay acreditaciones Pues nada, chavales La verdad es que esto es un desastre Mi vida es un desastre últimamente Entre que voy para allá y para acá Y me paso el día afuera Y ahora que vengo aquí Me dan la hostia esta Me cago en la leche Pues nada, supongo que mañana volveré aquí Y a ver si me dejan entrar Porque no tengo ni idea Yo creo que a lo mejor no me dejan ni entrar ya Y como no cobré los 50 euros o 60 euros O lo que sea Pues voy a tener que matar a varias personas aquí Así que Ojalá mañana me dejen entrar Vale, pues os voy a contar un poco Lo que me ha pasado básicamente Ya no solo no tengo vídeo de sábado ni de domingo Sino que encima tampoco tengo la acreditación Para poder trabajar el domingo Con lo cual Muy bien, muy bien el tema Va bastante bien Y bueno, la gente me mira como si Estuviera haciendo algo raro Pero Es lo que hay Soy youtuber, chicos Bueno chavales Pues resulta que me he equivocado de metro Toma ya ¿Qué más me puede pasar hoy? Es que me cago en la puta Bueno, ya que estoy aprovecho para comentaros un poco Unas cuantas cosillas sobre el canal Deciros que sí La serie la que voy a subir próximamente Muchos habéis acertado en los comentarios del vídeo anterior Y efectivamente es la serie de Pixelmon Efectivamente volverá a mi canal Lo voy a jugar yo solo esta vez Porque señor Fonso y yo ya sabéis que no coincidimos en horario Con lo cual Básicamente vais a ver una serie de Pixelmon en mi canal Estoy un poco hasta el nabo de esperar ¿No? Así a grandes rasgos Solidaridad Bye bye Bus Bueno chavales Pues después de coger 300 metros 200.000 buses 3.000 renfes Por fin estoy en mi casa de nuevo Después de dos horas Para nada Efectivamente Misión fallida No hemos conseguido el papel que teníamos que conseguir Para que yo mañana pueda trabajar Pero bueno, no pasa nada Yo creo que aún así Iré al lugar Y espero poder trabajar Así que nada chavales Lo dicho Mañana no habrá directo Pero nos vemos el lunes Con un nuevo vídeo en el canal Así que nada Si os ha gustado Like Suscribiros Y nos vemos el lunes Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!